Seguimos con usted en minuto 44 y bien decíamos Jalisco en Victo en Paralimpiadas, esto le decimos porque Jalisco ganó 8 veces consecutivas, ha sido el campeón, con un total de 258 medallas. La competencia fue bastante remida, hay estados Nuevo León, Estado de México, Distrito Federal, estuvieron peleando fuerte. Sí, día con día el programa de Paralimpiadas viene aumentando el nivel competitivo, gracias a eso lo vemos reflejado en los parapanamericanos con tantos jóvenes que salen de ese programa que están ahí dentro de los parapanamericanos. Y creo que muchos estados han estado apostándole también a este programa, los institutos del deporte, las asociaciones deportivas están trabajando día con día y eso es a beneficio del país. Sí, Jalisco es uno de los pioneros, como lo mencionaba Sergio, 8 veces se ha disputado la Paralimpiada, hubo una antes que fue de prueba, también Jalisco la ganó. Realmente serían 9 ocasiones, lo que pasa es que fue la prueba, la gana Jalisco, pero esa no se contagia. Exacto, empieza a contar a partir de... Era un cáliz. Sí, y también la, como vuelvo a recalcar, también la gana Jalisco. Y muchos estados han estado involucrándose a este programa de Paralimpiada. Sí, la verdad de eso, como le mencioné, es bueno para el país, es bueno para la población de la discapacidad, como hemos mencionado durante el programa, los beneficios que tiene una persona con discapacidad al hacer alguna actividad física, realizar deporte y creo que es... Es bueno para nuestros deportistas, nuestros jóvenes, digo, ¿qué más queremos? Sí, hablamos muchas veces de las problemáticas de nuestro país, que son las drogas, el alcoholismo y también en la discapacidad, se ven muchos de esos casos y creo que ahora sí el deporte es una área, una herramienta más que nosotros tenemos para distraer o para combatir esos problemas. Licenciado, queda claro que Jalisco ha obligado a que muchos estados hagan inversiones más allá de lo que gasta Jalisco, aunque tengan un poquito menos medallas. En las Olimpiadas normales o convencionales, Nuevo León, Sonora y Tijuana le metieron muchísimo dinero, más que Jalisco. Ahora en las Paralimpiadas creo que también manejaron ese rubro de meterle muchísimo dinero, aunque no ganaran tantas medallas. Y quiere decir que Jalisco los ha obligado a que reconozcan esa disciplina. Sí, mira, como he mencionado, es un modelo, Jalisco, vaya, ha sido ese modelo que he mencionado, un ejemplo para que nosotros los jaliscienses sabemos ahora sí hacer las cosas y creo que eso lo tenemos que demostrar en todos los ámbitos en esta parte del deporte, se ha convertido en ese modelo. Y creo que eso, como lo he mencionado, es el beneficio de todo esto. Y pues nos toca ser el primer lugar, y lo que mencionabas de la inversión que hay, pues creo que con la inversión que tengamos, con una buena planeación y con un buen equipo de trabajo, creo que se deben de hacer las cosas como deben de ser. Marichoy, en tu categoría, en los 400 metros, los estados que van presionándote, ¿quiénes son? En mi categoría, conmigo es el Estado. ¿El Estado de México? Y Puebla. Puebla, en tu categoría, bueno. Son entidades, porque hay que decir, son 34, profesor Gabriel, 34 entidades las que participaron en esta Paralimpiada Nacional, y la verdad es que da también gusto porque se siguen incrementándolo. Sí, de hecho, en el caso de Ciegos y Delevisuales, año con año ha ido aumentando la participación. Hubo algunos estados, como comentó Edgar, que le apostaron a invertir mucho en la discapacidad. El caso de Nuevo León llevaba un equipo y un Estado muy fuerte también. El Distrito Federal también, Sonora también, llevaba un buen equipo. Entonces, de hecho, la pelea estuvo entre Casas Ciegos, con Sonora y DF, que fueron los más fuertes, junto con Estado de México también. Y algo que me había guardado, que no quería decir, porque Sergio va a decir, ya vas a empezar sin conformidad. No es sin conformidad, pero creo que hablar de estos deportes, necesitamos que Jalisco sea también pionero en esto, que Jalisco lleve su equipo médico a fuerzas. Que si en el Distrito Federal, ¿por qué? Porque a mí me llegó una información de la Ciudad de México, donde un deportista jalisciense tiene una pequeña enfermedad chiquita que después se hace más grande. ¿Qué creen ustedes? Lo de la gente del DF no tenía paramédicos. La gente organizadora no tenía paramédicos. Entonces, que Jalisco ya lleve su propio equipo, profesor licenciado. No nos pasa nada con que ellos lleven a un médico, un paramédico y alguien que los asista. Creo que seríamos pioneros también en eso, profesor, y obligaríamos que todo el mundo lleve. A veces parte también de las estrategias de los comités organizadores, el darte mala alimentación, el darte mal transporte, todos los servicios. Y creo que es el rival a vencer, pues es Jalisco. Entonces, todas esas cosas, si las pones ahí, ahí, para estar fregando, para ser sinceros, contra un Estado, pues creo que también eso es por quererle ganar. Y creo que sí, nosotros, lógicamente, tenemos que de aquí a futuro usar nuevas estrategias, nuevos métodos de contemplar un equipo de trabajo completo, que eso ya entra lógicamente en la planeación de nuestro próximo año, para que ahora sí no haya ningún pretexto de que no, perdimos porque esto. Y creo que eso es lo importante. Y déjeme aclararle, aprovecho a don Mario, compañero. No es que yo me oponga, no, verdaderamente se requiere, se necesita y lo deben de hacer y hay que luchar. Yo apoyo esa situación. Igual, en ocasiones no se puede y no se ha podido, pero yo, por ejemplo, digo, ¿por qué no llevar por delegación un médico que está pendiente? A lo mejor no va a abastecer, no, pero sí es importante que ya Jalisco, si es el número uno, ocho años consecutivos, bueno, pues que ya pongan la muestra y que se empiece a hacer costumbre de llevar las delegaciones, sus equipos médicos, sus nutriólogos, sus psicólogos, porque es algo muy importante que los muchachos... Así es que no estoy en contra, Mario. Sí, no, y es algo que también tenemos que platicar con las asociaciones deportivas para que ellos en el consejo técnico que tienen confederaciones lo contemplen, porque es parte también de la hora de la acreditación, tienen que acreditarse ellos porque igual los llevamos y no tienen acceso a las instalaciones porque no están acreditados. Entonces, eso le corresponde también a las asociaciones deportivas. No, y que se ha dado, licenciado, el caso de que van algunas delegaciones y van a pasearse y tampoco eso se vale, o sea, hay que ir a trabajar y hay que ir a apoyar. Vamos a tener que hacer una pausa nuevamente, regresamos rápidamente. ¡Gracias!